Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video mas, hoy vamos a ver Corinibacterium diphtheriae, la bacteria causante de la diphtheria y antes de comenzar nuevamente agradezco a mi equipo por permitirme usar sus diapositivas en este video Vamonos con un poquito de historia, el nombre de esta bacteria se atribuye a Lehman y Neumann quienes en 1986 consideraron que tenía forma de basto, este género consta de 50 especies de las cuales 36 son de importancia médica pero la Corinibacterium diphtheria es la que más ha sobresalido patológicamente Este es un vacilo recto o curvo, como lo podemos ver, es un gran positivo por su tinción en las imágenes está formado en empalizada o en letras chinas o igualmente de forma de bastón tiene una medida de 1.8 por 1 micrómetro, son inmóviles, no tienen flagelos que le permitan el movimiento tienen gránulos metacromáticos, si nosotros queremos un cultivo de estos tenemos que saber que estos son aerobios, anaerobios facultativos, catalasa positivos, oxidesa negativos fermentadores de carbohidratos positivos, temperatura de crecimiento a 35 centígrados y un pH más o menos neutro de 7.6 y aquí podemos ver que el grupo de Corinibacterium diphtheria se divide en 4 biotipos el cual es Intermedius, Mitis, Gravis y Belfanti en el cual el Mitis es el más patológico de estos biotipos y pues bueno, su nombre diphtheria significa membrana es decir, las infecciones de la faringe van a producir una falsa membrana esta bacteria se va a incubar en las vías respiratorias superiores por eso es que va a causar infecciones faringeas también puede causar lesiones cutáneas que se caracterizan por úlceras crónicas que estas no van a ser cicatrizales que vamos a ver más adelante primero, en los factores de patogenicidad vamos a tener que la toxina diphtheria es la más importante o es el factor más importante de los factores de patogenicidad ya que tiene el ácido corinemicólico, el ácido corinemicolénico neuraminidasa y la toxina diphtherica que es la que vamos a hablar a continuación esta toxina está controlada por el gen tox de un bacteriófago o un betafago que hace que la bacteria produzca la toxina esta toxina se divide en dos cadenas una cadena A y una cadena B estas van a estar unidas por puente disulfuro y básicamente la cadena B sirve como una adhesina pues se va a unir a los receptores de membrana de las células susceptibles uno de ellos es el factor de crecimiento epidérmico de la unión de aeparina y también propicia la introducción de la molécula de la cadena A al interior de la célula una vez que la cadena A está dentro va a bloquear la transmisión del polipeptidil RNA de transferencia va a impedir la síntesis de proteínas y va a provocar necrosis es decir, va a inhibir los ribosomas para que no haya una síntesis de proteínas tiene sus células DNA va a ser en el miocardio en el sistema nervioso central en los riñones y glándulas suprarrenales y aquí podemos ver que esta es la membrana celular donde está la toxina unida por puente disulfuro donde la B se une a la membrana una vez unida la cadena A se va a disociar para mandar la cadena A a unirse a el factor de elongación 2 que va a estar en el ribosoma el ribosoma pues está en su pedo normal haciendo síntesis de proteínas y pues necesita el factor de elongación 2 para unirse al RNA-T en cambio como la toxina A se va a unir va a inhibir este factor de elongación por ende el RNA-T se va a ir sin proteínas o no habrá una síntesis de proteínas algo más por añadir es que pues este gen tox va a ser el que controla la síntesis de la toxina pero esta síntesis va a estar regulada aparte por un represor de la toxina difterica este va a ser activado en presencia de altas concentraciones de hierro y puede unirse al operador del gen de la toxina y prevenir la producción de la toxina por ejemplo en pacientes inmunizados que tienen la vacuna pueden ser portadores de la bacteria pero van a ser asintomáticos ya que esta bacteria no va a producir la toxina y para que esta bacteria cause una patogenicidad es necesario la toxina ahora sí vamos a la patogenia esta patogenia va a estar determinada por tres cosas primero el foco de infección donde se da si es por las vías respiratorias superiores o por si es en la epidermis otro el estado de inmunidad del paciente si está vacunado si no lo está si es inmunodeprimido cualquier estado que pueda modificar el estado inmune del paciente y también la virulencia del microorganismo no es lo mismo que una bacteria no es lo mismo que esta bacteria quiera infectar el cuerpo siendo solamente 10 siendo yo que sé 1000 10.000 más esta patogenicidad va desde un paciente sintomático a una enfermedad leve respiratoria y más o menos un catarrito hasta una diseminación sistémica que es una enfermedad grave primero vamos con la difteria cutánea para que se den estas enfermedades o no tienes la vacuna o estás inmunodeprimido inmunológicamente pues bien la difteria cutánea se adquiere a través de un contacto cutáneo con una persona infectada la bacteria puede colonizar la piel específicamente en los pliegues y puede entrar a nuestro organismo por algún traumatismo ya sea un piquete de un mosquito un golpe una herida como sea y pues va a ingresar a nuestro tejido subcutáneo una vez aquí pues va a formar una pápula esta pápula va a evolucionar a úlcera la diferencia es que una úlcera normal cicatriza en cambio en esta difteria no va a hacer cicatrizar esta úlcera como podemos ver en estas zonas es una úlcera muy invasiva esta va a estar cubierta por una membrana grisácea que si nosotros analizamos esta membrana no solamente vamos a encontrar corinobacterium disteria sino que también vamos a encontrar estafilococcus eurus y estafilococcus biogenes es posible no siempre en cambio en una difteria respiratoria esto pues es igualmente una enfermedad algo leve su incubación es de 2 a 4 días se multiplica en la faringe o superiores adyacentes esta enfermedad es de inicio brusco presenta malestar general dolor de garganta una faringitis exudativa y febrícula que es fiebre aumento de la temperatura esta faringitis exudativa va a evolucionar a una pseudomembrana esta pseudomembrana es lo que caracteriza a esta bacteria en esta pseudomembrana vamos a encontrar bacterias linfocitos fibrina células plasmáticas y células muertas va a estar ubicada en las amígdalas en la úvula o en el paladar como podemos ver aquí que está cerca del paladar blando unida a la úvula y puede estar de igual forma obstruyendo la faringe esta pseudomembrana va a estar tan añadida al tejido que si nosotros intentamos quitarla ya que va a ser muy obstructiva tanto para respirar como para deglutir en el paciente va a ocasionar un sangrado así que se recomienda dejar al paciente en reposo su recuperación es de una semana aproximadamente y pues esta membrana se va a despegar con el tiempo se va a expectorar es decir un carraspeo una tos lo va a arrancar y si si se siente raro o esa sensación de vómito al tener algo pues en esa zona en cambio si esto no mejora si esto sigue progresando vamos a tener una difteria respiratoria grave en esta se puede presentar un cuello de toro que es una inflamación pues del cuello yo lo puedo deducir que es un aumenta el trabajo pues de los ganglios cervicofaciales es por eso que ocurre esta esta inflamación ya que pues la bacteria se ubica pues en toda esta zona y los ganglios se van a encargar o van a tratar de eliminar la bacteria pero no termina ahí puede haber indicios de miocarditis una o dos semanas después cuando empiezan a mejorar los síntomas faringios esto va desde una insuficiencia cardíaca congestiva hasta arritmias y una muerte que la miocarditis pues es la inflamación del tejido cardíaco también puede presentar una neurotoxicidad esto va a depender de la inmunidad del paciente esta neurotoxicidad no es tan común pero es algo demasiado grave lo cual nos va a traer una neuropatía en el paladar blando y en la faringe por la colonización de estas bacterias que pueden alterar el tejido nervioso y puede evolucionar hasta una parálisis oculomotora y una parálisis ciliar con progresión en neuritis periférica es decir puede presentar viscos el paciente y puede presentar dolor en las extremidades por la neuritis periférica hablando de la epidemiología hubo una pandemia a finales del siglo XX causada por esta bacteria se mantiene en la población como portador asintomático en la bucofaringe o en la piel y se transmite a través de gotitas respiratorias o mediante contacto cutáneo el ser humano es el único reservorio de esta bacteria puede estar esta puede tener una distribución universal y más que nada se encuentre en zonas urbanas desfavorecidas el periodo de incubación varía entre 2 a 5 días la transmisibilidad desde unos pocos días hasta 4 semanas en pacientes no tratados y de 1 a 2 días si ha recibido tratamiento adecuado el principal factor de riesgo de la infección es un viaje de individuos no inmunizados que no tienen la vacuna a países con enfermedad endémica por ejemplo un paciente no inmunizado que va a un país en vía de desarrollo también esta enfermedad se da más que nada en los niños en los neonatos por eso es adecuado una vacunación temprana si tu país cuenta con la vacuna y tú te vacunaste tanto tú como la población se vacunó no hay nada de qué preocuparse el diagnóstico pues es un tratamiento inicial de un paciente con dipteria se instaura sobre la base del diagnóstico clínico es decir sobre las características físicas presentadas ya que pues no se puede tener un resultado definitivo en un plazo menor a una semana la muestra se debe recoger de la nasofaringe y de la garganta y se debe inocular tanto en la placa de agar sangre enriquecido no selectivo como en un medio especialmente preparado para este organismo el medio de cultivo adecuado es el tinsteo es el mejor pero la desventaja de este es que no se puede almacenar por largos periodos de tiempo y necesita suero de caballo aquí podemos ver el agar de tinsteo el cual es un medio de cultivo que se utiliza para la detección de enzimas cistinasa y es de utilidad para la identificación presuntiva de corinobacterium dipteria el cual contiene telurito y cistinasa la telurita va a inhibir el crecimiento de la mayor parte de otras bacterias respiratorias favoreciendo el crecimiento de corinobacterium dipteria la identificación si se sospecha puede ser la presencia de cistinasa y la ausencia de pirasimidasa todas las cepas se deben analizar con respecto a la producción de la exotoxina el patrón referencial para la detección es un ensayo de inmunofusión in vitros aquí se debe aplicar la prueba de ELEC esta prueba de ELEC es la más favorecedora para el diagnóstico si sale positiva si sale negativa es la adecuada para identificar esta bacteria en el agar se deben observar líneas blancas de precipitación que aparecen aproximadamente 10 milímetros del borde de la tira de papel in vitro estas bandas indican que la toxina producida por el aislamiento de estudio ha reaccionado con la antitoxina homóloga también un método alternativo es la detección del gen de la exotoxina con empleo de un método de amplificación de ácidos nucleicos basado en PCR pero esta no es tan influyente o no es tan confiable ya que aquí se busca el gen de la exotoxina mas sin embargo no sabemos si esta bacteria produce la toxina es decir se presenta el gen de la exotoxina no sabemos si esta bacteria que tiene el gen produce la toxina o esta otra bacteria que tiene el gen no la produce solamente detecta si hay la bacteria o no y por último un tratamiento es la administración precoz de la antitoxina difterica que es la vacuna el tratamiento antibiótico si es que el paciente no cuenta con la vacuna anteriormente pues es penicilina o eritromicina y se recomienda reposo en cama y aislamiento por lo mismo que es muy contagioso para la prevención se recomienda una vacunación activa en las personas con toxina difterica se da una vacuna que es el de TAP que incluye difteria, tétanos y tosferina en una es a los dos meses otra a los cuatro otra a los seis después a los quince a dieciocho meses se hace otra y otra nuevamente a los cuatro o seis años y una vez así se va vacunando de a partir de de cada diez años cada diez años se tiene que estar realizando una vacuna y esta este periodo de vacunación nos ahorraría mucho dinero mucho tiempo así que por parte de la presentación es todo voy a proseguir con las preguntas si se quieren quedar primero que nada aquí hay que relacionar se encuentran patologías y se encuentran enfermedades aquí tenemos las respuestas primero presenta presenta una pápula que evoluciona a úlcera no cicatrizal hay que recordar que esta corresponde a la difteria cutánea entonces la una uno B estamos entre C y D hay afectaciones del sistema nervioso y del corazón este pertenece a una difteria respiratoria grave cuando hay una diseminación entonces dos C y pues el tres es el que nos queda que es una difteria respiratoria el cual incluye portador sintomático a complicaciones faringias de donde se toma la muestra para el diagnóstico de corinebacterium difteria es correcto de la nasofaringe y de la garganta ya que se encuentra en las vía respiratoria superiores cuál es el aspecto más importante en el tratamiento de la infección ocasionada por corinebacterium difteria la más importante es la administración precoz de la antitoxina difterica cuál de las siguientes afirmaciones sobre corinebacterium difteria es verdadera hay que leer hay que leer y te doy permiso de que pongas pausa una vez hecho esto estás en lo correcto es la de el miocardio el sistema nervioso central riñones y glándulas oprorenales son las células más susceptibles para la bacteria la neuraminidasa no es el factor de patogenicidad más importante recuerda que es la toxina difterica la cadena b no va a bloquear el polipeptido es la cadena a la cadena a es más ni siquiera hay cadena alfa es cadena a así que vamos con la última qué grupo etario es más susceptible de tener una infección ocasionada por corinebacterium difteria es obviamente los infantes ha sido todo aquí les dejo las bibliografías romero cabello murray y jowets de microbiología médica espero les haya gustado si es así regalenme un me gusta gracias por ver el video y nos vemos en un próximo un próximo